Los agricultores de Tarragona recorren con desgana los campos de avellanos, muchos de ellos descuidados. Esta actitud contrasta con los ánimos que demuestran en las movilizaciones de cada fin de semana. Pero un hecho imprevisto, como fue el incendio intencionado de la fábrica de frutos secos Borges y la polémica sobre su autoría, ha caldeado el ambiente entre los payeses. Este incidente ha puesto en el punto de mira la Unión de Payesos, sus movilizaciones en favor del sector.